Hola amigos, muy buenas tardes, mi nombre es Iván Juárez y bienvenidos a su programa Explorando el Mundo Animal. El día de hoy pues nos encontramos en el rancho La Laguna, en el municipio de Tecamachalco, en el estado de Puebla. Pues bueno, un lugar bastante especial, un programa bastante especial, puesto que el invitado que tenemos hoy es mi padre. Orgullosamente lo digo, es mi padre, el capitán retirado Javier Juárez Espinosa, que también hace función como Master K9 Internacional. Pues bueno, el día de hoy nos abrió las puertas de su rancho, como ustedes pueden ver, estamos rodeados de vacas. Y en un día de descanso, puesto que él normalmente, ahora sí le puedo decir, tiene mucho trabajo y nos pudo dar, se pudo dar el tiempo para estar con nosotros el día de hoy. Ok, pues, más que nada, buenos días y, híjole, pues qué les puedo decir, ¿no? Hoy ellos querían presentarme tal cual es Javier Juárez, no tanto como el capitán retirado, como el Master Juárez, sino simplemente como Javier, como su padre, ¿no? Y qué orgullo para mí que mis hijos, que en su momento yo los vi nacer, crecer, y ahora, miren, resulta que me andan entrevistando y dando a conocer lo que es un poco de la vida privada. Pero qué bueno, porque también es parte de que mis compañeros, mis colegas se den cuenta de cómo es Javier Juárez. Y bueno, pues muchas gracias, también el honor es mío, les comento, he estado en varias ocasiones en presentaciones televisivas, radio y demás, pero, pues la verdad es que el hecho que me entrevisten mis hijos, y Ricardo también es entrenador, que han ido hasta atrás de cámaras, pues es algo muy especial, ¿no?, que mis propios hijos me estén entrevistando y me hagan favor de dar a conocer a todos nuestros seguidores la realidad del capitán Javier. Gracias a ti por concedernos, o bueno, darte el tiempo de esta pequeña entrevista, en donde nos vas a platicar un poco desde lo que fue tu infancia, pues todo lo que has vivido para poder llegar hasta donde has llegado actualmente, pues es un orgullo para mí poder hacer esta pequeña entrevista. Ok, no, pues muchas gracias, y miren, a muchos se han de preguntar, ¿qué hace ahí el capitán con vacas atrás, no? La realidad es que este es mi mundo, me encantan los animales, aquí pues nosotros venimos de vez en cuando, no siempre, y donde tenemos aquí nuestras vaquitas, algunos borregos y algunos animalitos, pero bueno, pues quieren conocer un poquito de lo que es la vida del capitán. Bueno, vámonos rápido, para no aburrir a nuestros seguidores, miren, el capitán nace el 4 de agosto de 1977, en el tercer piso del hospital central militar, ¿qué quiere decir? Que ya desde ahí traíamos sangre, sangre verde, sangre de soldado, ¿no? Mi padre, pues ya también es retirado, compartimos esa dicha de que ya los dos somos retirados. Por otro lado también, les comento, mi niñez o yo crezco en una colonia que se llama San Felipe de Jesús, para la gente que conoce esta colonia, bueno, pues sí, realmente es un barrio, un barrio bravo, ahí crecí yo, ahí estudié mi primaria, y se puede decir que, pues que la verdad, admiro a mis padres, porque de ser una colonia, barrio bravo, donde había poca cultura, en el caso de cultura animal, pues miren, hasta dónde estamos, ¿no? Gracias a Dios, gracias a mis padres, les puedo platicar que es un barrio bravo, ¿por qué? Porque en ese tiempo había bandas, mi padre, nosotros fuimos 10 hermanos, yo soy el menor de los 10, y bueno, pues ellos pusieron una tienda de abarrotes para ayudarse entre mi madre y mi padre, ¿verdad? Entonces, pues ahí se vendía, los que venden lógicamente la tienda, pero también se vendía cerveza, y llegaban muchos de esas bandas, y se hicieron amigos de nosotros, ¿por qué no decirlo así? O sea, las cosas como son, no vamos a maquillar nada. Entonces, pues mi madre, cuando yo iba a la primaria, mi madre, este, pues les pedía a los muchachos que nos podían llevar a la escuela, ¿por qué? Por el exceso de trabajo que había. Y así crecí, yo crecí en ese ambiente, pero muchos dirán, bueno, ¿y tú por qué no te volviste tomador o drogadicto? Porque yo no tomo. Sí, de vez en cuando me invitan una cerveza, un whisky con mucho gusto, pero yo no tomé ese camino, ¿no? Como tal. Este, y bueno, pues la realidad es que vimos lo que no era bueno, nos inculcaron lo que no era bueno, y gracias a Dios, mira, ahorita ya estamos, este, en otras frecuencias, ¿verdad? Donde disfrutamos más la vida, disfrutamos muchas cosas. Y bueno, ustedes se han de preguntar cómo inició el mundo canino, cómo inició el mundo del ganado. Bueno, rápidamente les voy a comentar, cuando yo voy a salir de sexto año, la verdad yo, les reitero, provengo de una familia humilde, donde era difícil la economía, y sigue siendo, ¿verdad? Para todos. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Por ahí tenía un amigo que se llamaba Miguel, donde tenía Alaska Malamud. Entonces, me dice Miguel, él era ya grande, ¿sí? Y, pues, ahora sí que entre mamás se conocían, su mamá le decían la güera, y su esposo de la güera era herrero. Entonces, se conocía como la güera del herrero. La güera del herrero. Ajá. Entonces, este, yo le dije a mamá, ¿sabes qué? Yo quiero un perrito. Yo, toda mi ilusión era un perro, un perro, un perro. Entonces, me dijo, no, pues, ¿sabes qué? Viene tu salida de sexto, y esos perros son caros. Entonces, le dije, no, no te preocupes, dile a mi papá, y dile a mis hermanos, que yo no quiero salida de sexto año. Ya ves que se acostumbra, que el vals, y... El vals, la misa, la fiesta. Todo, ¿no? Entonces, este, pues, resulta ser que yo no quise fiesta, y yo dije, yo quiero un perro. Y así fue, me compraron mi primer perro, una hembra, porque ya en mis ideales decía, pues, yo la voy a reproducir, voy a crear, y voy a vender mis perros, y los voy a entrenar, y ya empezaba, ¿no? A los 11 años de edad. Bueno, pues, resulta ser que, este, que así es, crezco mi perra, llega mi salida de secundaria. La secundaria yo la estudio en la escuela, en la secundaria técnica 71, estudió el primer año, que está ubicada en la pradera, y de ahí me pasan ya a una escuela particular, digo, particular de, entre comillas, porque es un colegio religioso, y este, y ahí estuve el segundo y tercer año. Bueno, para no ser la larga, cuando voy a graduarme el tercer año de secundaria, híjole, ¿qué creen? Que yo quería el macho, y por arte de magia, hay un amigo que tiene un macho, muy bonito, y lo mismo, le dije, ¿sabes qué? Mamá, yo no quiero que gastes en mi salida de tercer año, yo ya terminé mi secundaria, mejor, dame ese dinero, porque quiero comprar un perro, un macho para la perra, que mi perra, mi primera perra se llamaba Lacey. Y este, y bueno, pues ya, así fue, me compraron el macho, tuve algunos cachorros, los vendí, y empecé mi carrera en el, en este, en la canofilia. Pero bueno, yo terminando la secundaria, hago mi examen de admisión al Heroico Colegio Militar, y me quedo, me quedo. Entonces, el primero de septiembre de 1992, yo ingreso al Heroico Colegio Militar, ¿qué quiere decir? Que yo no disfruté al macho. Yo salía, el sábado a la una, dos de la tarde, del Colegio Militar, y el domingo entraba yo a las nueve de la noche. Realmente no estaba yo en casa, y bueno, ahí crecieron mis perros, ahí murieron los dos. Este, sí, les, cuando llegaba los veía, los atendía, los sacaba, pero pues realmente yo no llevé una, una capacitación, no aprendí muchos de ellos, por el tiempo que me, que estaba yo en el, en el Colegio Militar. Bueno, de ahí pasó, este, antes de que entrara yo en el Colegio Militar, tengo un cuñado, un cuñado, que él, él, este, estaba en un batallón que, dentro del campo militar número uno, estaba pegado a una unidad canina, la unidad canina del tercer batallón de policía militar. Y cuando, yo, yo le decía, oye, llévame, llévame al cuartel, este, llévame a la alberca para practicar la natación. Yo como hijo de militar, pues, derecho a viente a usar instalaciones militares, las albercas y demás, entonces yo iba, y yo me tardaba dos, tres horas viendo cómo los soldados se entrenaban a los perros. Y yo, yo a veces que le decía, oye, consígueme un perro de esos que tienen, pues son del ejército, deben ser unos perros muy buenos, ¿no? Y este me decía, sí, sin saber que, pues, no se podía, ¿no? Que era, que era muy complicado por la, las cuestiones disciplinarias. Y, este, y que, pues, un perro del ejército no se vende. Y, bueno, aunque hay, aunque hay muchos mitos que después vamos a ver, pero no, no se vende ni un perro, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, este, pues ya mi cuñado me llevaba, y desde ahí yo decía, yo quiero aprender, yo quiero aprender. Bueno, pasó el tiempo, me gradué del Heroico Colegio Militar el 1 de septiembre de 1992, y, este, me mandan al 28 Batallón de Infantería que se encontraba ubicado en la ciudad de Tijuana, Tijuana, Baja California. Y, bueno, pues yo con lo poquito que había aprendido, con lo poco que había yo entrenado y demás, pues estaba yo en la, en la, una ciudad fronteriza donde yo llego al batallón y había un general, se apellidaba García, no recuerdo su, su nombre, y le digo, oiga, Mijal, yo quiero, yo quiero entrenar perros, deme la oportunidad de entrenar perros. Y me dijo, mira, tú estás en un batallón, no puedes regresarte a México porque estás, vas a estar graduando, pero búscate escuelas, estudia, busca cursos, capacítate y yo te voy a ayudar. Y así fue, así fue mi primera escuela, fue un amigo que se apellidaba Salvador Huerta, él desgraciadamente, más adelante tuvimos un operativo ya con perros y él perdió la vida en un operativo y desgraciadamente íbamos juntos. Entonces, pues es parte de las cuestiones amargas que yo he pasado. Y, bueno, el general tenía un perro que se llamaba Conan y esa fue la misión, me dijo, te voy a dar la oportunidad, pero me vas a entrenar a mi perro y efectivamente le entrené a su perro, su perro lo hicimos en detección de narcóticos y ahí empezó ya formalmente mi carrera como entrenador canino. Después de ahí, por las relaciones que había gubernamentales, ¿qué fue lo que pasa? Me voy a San Diego a hacer cursos con la labor del patrón, perros de detección. Y, bueno, empiezo, después me cambian a Veracruz. En Veracruz yo ya tenía dos perros. Después me cambian al año de estar en Poza Rica, Veracruz, que ahí naciste tú, bueno, naciste en México, pero llegaste a Poza Rica, pues ahora sí recién nacido y viviste hasta los tres años. De ahí nos cambian a México, precisamente a las filas del Estado Mayor Presidencial. Cuando llego al Estado Mayor Presidencial, ¿qué es lo que sucede? Yo me comisiono a la sección quinta, que es Seguridad de Instalaciones. Y dentro de las Seguridad de Instalaciones Vitales hay una unidad canina. Entonces lo primero que yo pregunto es, ¿hay unidad canina? Sí, yo me quiero ir ahí. Sí, pero como había vaca, no había vaca, antes no había nada, en los ratos libres yo me subía. Yo me subía a entrenar con los muchachos y el jefe de la unidad canina, pues me veía que más o menos yo sabía cómo estaba, los apoyaba, me llevaba bien con ellos. Pues fue y le dijo a un general, al general que estaba en ese mando, Amador Soto se apellidaba, si no más recuerdo, Ángel Amador Soto, y me llama y va a ser un 15 de septiembre, y me dice, oye, ¿te gustan los perros? Sí, te vas a ir para allá arriba, quiero que le eches ganas. Ah, excelente. Y de ahí empiezo, hasta que llegué a ser encargado de la unidad canina, llegar como jefe, y bueno, el Estado Mayor me dio muchas oportunidades de ir a varios países a capacitarme, de estar trabajando con gente de seguridad de otros países, es capacitar gente en el rubro del adiestramiento canino. Y bueno, pues en el Estado Mayor, conozco mucha gente, muchas personas, y pues más me empiezo a interesar en la gente, conozco, voy a instituciones de renombre, como es Federación Canófila Mexicana, empiezo a dar diplomados, empiezo a dar cursos, y bueno, también conozco personas que vivían aquí en La Laguna, que fueron mis subalternos, y me invitan, oye, vamos a ir al rancho, y pues la verdad es que a mí me encanta todo esto, y de ahí empiezo a decidir hacer un rancho aquí, y mira ahora, estamos rodeados de vacas, de becerros, de borregos, de gallinas, y de todo lo que hay en el rancho, patos, y por ahí vas a hacer otros reportajes, pero bueno, pues la verdad es que ese es parte de lo que es el Capitán Juárez, en la realidad. Tú sabes que muchos lo conocen también, que ya en un segundo video, seguiremos un poquito con esta situación, y con lo que es AIPCA, ¿Quién es AIPCA? ¿Por qué decido hacer AIPCA? ¿Quiénes son los que intervienen para hacer AIPCA? Porque mucha gente me dice, oye, ¿y quién te dijo esto? Tal vez cuando ustedes se enteren, se van a sorprender quién es el que tenían los intereses de formar AIPCA y para qué, ¿verdad? Entonces, pues la verdad es que yo les agradezco mucho, ahorita ya es hora de ir a comer, y prepararnos para regresarnos a México, porque hay muchas actividades. Entonces, pues esto es parte del primer video, la verdad es que yo les agradezco mucho, tal vez la entrevista no tuvo así una forma como tal, pero sí, la verdad, perdón, la verdad es que, pues sí me sorprende una entrevista en mi rancho, tal como es el Capitán, lo que le gusta, atrás de las vacas, ahorita que está lloviendo, cómo están las cosas, y pues entrevistado por mi hijo, por mis hijos, imagínense. Entonces, pues gracias, aquí te paso el micrófono para que hagas lo conducente. No, pues muchas gracias a ti por podernos conceder esa entrevista, porque le dices, hay muchas actividades, ahorita una breve historia de lo que, lo que has vivido, lo más nada, infancia, entrar al colegio, y vamos a seguir, vamos a seguir con estos videos, para que la gente pues conozca, qué hay detrás de, de todo, y pues muchas gracias. Y no, no hay nada que ver, es al contrario, tú empiezas con tu canal, te vamos a apoyar, créeme que tanto, este, Ricardo y yo, pues vamos a estar haciendo, cápsulas de adiestramiento canino, tenemos muchos amigos en la asociación, que vamos también a, pues estar apoyando sus escuelas, mediante entrevistas, clínicas veterinarias, de, de grandes, este, amigos, personajes, que tienen mucho conocimiento, y que quieren compartir, más que nada, ¿no? Pero sobre todo, tratar de hacerlo, sin, sin adornos, vaya, tal cual son las cosas, ¿no? Porque muchas veces dicen, ah, el capitán, pues, este, ¿cómo se llama? él, piensan que por ser presidente de EIPCA, que EIPCA es pequeñitito, este, piensan que ya, el capitán es medio especial, tiene un carácter, eh, que soy payaso, para que me entiendas, que esto, no, la verdad es que, este es mi mundo, este es mi mundo, y a donde me inviten, vamos, eso es lo que, queremos, eh, transmitir, queremos hacer entender, que la canofilia en México, debe estar unida, que el mejor adistrador, de, el mejor amigo de un adistrador, debe ser otro adistrador, ¿por qué? Porque es el, donde nos vamos a echar la mano, nadie les va a dar la mano, más que nosotros mismos, si no lo entendemos, si no respetamos el trabajo de los demás, pues, yo diría, ¿va? Yo diría, eh, que me diga, eh, el que sea perfecto, en este, en este medio, para yo ya, decir, ¿sabes qué? Conocí a la persona perfecta, y no tengo ya más que aprender, yo la verdad es que en adistramento, que no estoy en pañales, tengo mucho, casi 30 años en esto, y pareciera que no sé nada, entonces, siéntete con todo el apoyo, tanto de tu hermano como mío, de que vamos a estar, eh, ayudándote en las cuestiones de, de tu canal, y a nuestro, a nuestra gente, a la gente que, que, que va a ver su programa, para este, para darles tip de adistramiento, qué hacer, alimentación, cuidados, todo lo que se requiera, y bueno, por otro, eso es con respecto a perros, por ahí va a haber, este, adistramientos de lo que son, este, el ganado, bovino, este, caprino, de todo, animales exóticos, la verdad es que no se lo pierda, va a ser un, tiene un proyecto de este chamaco, muy, muy, este, muy ambicioso, y muy prometedor, les pedimos de su apoyo, como alguna vez, ustedes nos lo pidieron, y se los dimos, entonces, muchísimas gracias, y, como siempre, el capitán Juárez, queda a sus órdenes, muchas gracias, nada, know, si, mercy, qué, Gracias por ver el video.